En silencio y abandonados. Así se sienten los vecinos de la comunidad del silencio en el sector del Cañaveral de Pérez Celedón. Ellos dicen estar preocupados porque esta calle les roba la paz las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Las nubes de polvo y las piedras que se desboronan con el paso de los vehículos son el principal desvelo de quienes tratan de vivir aquí. Durante la época seca, la supuesta calle se convierte en una tormenta de polvo que deben respirar vecinos como Doña Mara, quien incluso tiene problemas en sus bronquios. Sí, tragando polvo, tragando barro. Cuando salimos, mala comparación, nosotros parecemos bichitos brincándolos el montón de barro ahí. Tiene que ir uno a la otra quebrada que está toda contaminada, lavarse los pies, cambiarse calzado. Y en verano ustedes ven esta calle polvasal, que nosotros tragamos polvo, se los han dañado el equipo y muchas cositas porque ya no lo puede uno tapar porque él hay que usarlo a ventilación para usarlo. Y si lo tapamos entonces se le queman ahí cuanto quiera. Luego, nosotros, yo soy una que yo padezco de los bronquios, cada una y yo lo puedo llevar a mi casa y ahí tengo el poco de inhalaciones, tengo que estarme inhalando. Lo estrecho de la vía dificulta incluso el paso de dos vehículos al mismo tiempo. Y el cúmulo de tierra que se le ha echado con el paso del tiempo hace que el alcantarillado sea muy profundo. Además, señalan los vecinos que ya varios vehículos se han ido a estos enormes huecos. Eso se llama el monte de la transfiguración. Digo, esto es la calle de la desfiguración. Porque el sacerdote dijo que le iba a meter mano aquí también. Con costos el carro, menos la mano. ¿Ustedes están abandonados aquí, doña Mara? Totalmente, totalmente. Ni por la MUNI, ni por nada. El MOC ha venido y los tira una pelota de tierra, toda esa cuesta para abajo. Viene la niveladora y dice que a nivela, ve el montón de tierra que los dejan. Yo veí personas, grupitos, hasta de 10 personas aquí, señoras mayores, señoras, al tiempo de las pensiones, que bajan aquí y tienen que parar sin esperar que pase el carro. Mire, y esas personas quedan totalmente, que tienen que dar tiempo para poder avanzar. No se pueden abrillar porque ya usted viene también el peligro que hay en los desagües. Entonces, y hay cosas que, mire, aquí, este camino de invierno nadie lo toca. En el verano, cuando entran en el verano es que vienen a hacer estas escarbajadas aquí que usted, bueno, lo puede ver. Y si el presente luce mal para estos vecinos, el futuro no parece ser muy alentador, según lo explica don Omar. Hay que ser uno muy bien para dar cuenta que estos caminos cada día van para peor, porque hay un camino que hay que estarlo arreglando anualmente o tangiar dos veces al año. Entonces yo creo que aquí lo visto y lo dado por las cámaras, yo creo que es más que suficiente para que puedan ver. Después de eso, de las personas, eso nosotros lo vivimos, lo hemos visto. Y aquí personas, que personas, bueno, mi esposa suena que hay problemas de asmáticos, de los brancos. Y esto aquí queda, es crucificado solo por avanzada. Pero el tema de la calle, o más bien, de este camino de tierra y piedra, no es el único problema que hay aquí. En esta comunidad no hay servicio de buses, y para desplazarse se debe pasar por este intento de puente que más allá de ayudar, pone en riesgo a los vecinos. Tanto porque está muy lleno y está, está aterrado y no tiene, no corre el río. Y el puente es demasiado angostito y ya incluso mi hijo ya se ha ido ahí, por dicha, no estaba lleno como ahora, pero cuando estaba vacío, él se fue y se golpeó. Y más de uno se ha caído ahí. Entonces, al menos este año, vamos chiquitos para el colegio y no queremos que ningún chiquito se vaya ahí, porque de ahí es peligroso. Me está hablando usted también el tema de un bus, que aquí no pasa bus. No, aquí no hay un bus para ir a la escuela. Hay que ir por ese puentecito o por aquí, por afuera. Entonces, de los chiquitos a veces se aburren, no quieren caminar ya. En SNSU Noticias estaremos pendientes una vez que la municipalidad abra sus puertas para consultar cuáles son los planes que se tienen de intervención en esta comunidad que vive bajo el silencio del abandono.